Cantemos los pestoñitos ¿Tú sabes que las mujeres a veces no hemos creído? Mejor dicho con vos, coño, aunque me cueste la vida Y si te casas conmigo aquí tengo para ti Una piña y dos zapotes y una mática de ají Y si te casas conmigo sabes que te voy a dar Una piña y dos zapotes que tengo ahí en el solar Que me case, que me case, como no Así que es que es poner a mercar el negro Así con lo bobo que es Que me case, que me case, como no Así que es que es poner a mercar el negro Así con lo bobo que es Y si fue el ligero soño si es que te vas a casar Porque este año sin mi negro no te voy a vacilar Y si te casas conmigo sabes que te voy a dar Una piña y dos zapotes que tengo ahí en el solar Y si te casas conmigo sabes que te voy a dar Una piña y dos zapotes que tengo ahí en el solar El mejor que nos quedemos solteros toda la vida Casarme yo sin camello como está la situación Poner a mercar el negro como está la carestía Ya voy que me están peinando con esta devaluación La piñita y los zapotes y el que me los vas a dar Me los das así soltera sin tenerlo que casar Sin casar y no, sin casar y no es como no Así que es que es Ya voy que me están peinando Así con lo bobo que es Sin casar y no, sin casar y no es como no Así que es que es Ya voy que me están peinando Así con lo bobo que es Gracias por ver el video.